y que onda gamers como estan yo soy BiuRostral nuevamente compartiéndoles un gameplay mas de Gears of War 4 hoy vamos a jugar un nuevo evento con el motivo de que se ha cumplido un año mas de después de la salida de Gears of War 4 y pues como vemos aquí el evento nuevo trata de igual de darnos unas recompensas pero pues vamos a leer bien lo que dice nuestra información que dice vuelve congélense el aclamado modo congélense llega a Gears of War 4 ojos hasta en la nuca esta variante de duelo por equipos con rifles presenta un arsenal de inicio con hammer burst pistola dorada y granada de fragmentación de gran potencia el daño completo garantiza la muerte así que buscar cobertura y vigilar los flancos es muy recomendable en este modo centrado en el combate a distancia desafíos de diseño de armas consulta la guía para conocer los dos nuevos desafíos disponibles en congélense para ganar el lancer y el hammer burst de latido desarrollo del modo estaremos atentos a los comentarios a probar a los distintos aspectos de congélense menciona arroba que collision years twitter visita los otros foros especiales y nos los que opinas congélense y los dos desafíos de diseño de armas de latido están disponibles hasta el 22 de octubre bueno y como vieron aquí regresaron el pack de la uri y por aquí lo del regreso del modo de los versos dos de nash para ver más a detalle de lo que les quiero hablar aquí está el el los desafíos y están activos por momentos activos tenemos que hacer bueno aquí dice 10 ganar 10 partidas del evento que es el de congélense y aquí matar a 50 en el evento se hace 50 kills del evento para obtener lo que es la lancer de latido y y aquí el hammer burst de latido y hammer burst llameante pues ganar de este este ganar 10 este partidas pues ahora vamos a echar una partida intentar a ver hacer algo y pues probar qué tal está el evento ahorita nos vemos chicos bueno chicos ya estamos aquí de regreso ya estamos entrando a una partida entro de reloj y pues no tengo idea de que de cómo va a estar la el evento sólo que lo único claro que si me dejó en cuestión de la información es que pues va a estar muy muy este campeado para qué pues no nos no nos este hagan muchas este muchas bajas en contra porque por lo que han dicho se ve que las armas le aumentaron el daño y por lo que existe la información va a ser algo exagerado cada el daño de los rifles de lancer y hammer burst igual voltock hay más este la defragmentación igual porque ya estamos empezando empezamos con hammer burst a ser que tal aunque me dieron alcantos otro personaje pero bueno a su madre volado o chinga o sea es la volta de pistola de oro tiene una baja de mato a ver qué armas tenemos que nada más a ver qué armas tenemos las granadas a la madre ok aquí no tengo que fallar el tiro aunque tengo buena pinta con esta arma sí es igualita el evento la pistola de oro ok ok vamos a ver cómo nos va tenemos que hacer algo muy bueno acá aquí podemos llevarnos a alguien uff oh 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 diantres aquí se ve que son muchas hasta los respawns son demasiados ya veo que si esto se trata de mucho de muchas muertes a los dos me les llevo oh me llevé dos no nada me llevé uno no si está muy cabrón que nada me conviene llevarme la voltoc la hammer no baja mucho y lo que disparo con la hammer verga güey este hubo estado acá no me di cuenta voy a dar la vuelta ok por lo que veo también es una ronda es una ronda nada más así no nos están cambiando acá ok vamos a ver si ya nos llevamos alguien de aquí verga güey voy al tiro aguas 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 están muy queditos en lo que hacemos ok ya me habrá visto puta madre ¿de dónde? ah shit ok vamos a aventarnos en esta vida a ver si aventarnos nos ayuda a hacer algo ay puta madre no va a respawn de este lado no me jodan maldita sea güey la van a llevar con pura voltoc no van a matar con hammerbooth no me jodan no me jodan no me jodan Madre, como pude fallar Mamela Agarra el pinche La pinche maña como lo agarraba en los eventos Ya perdí el puto Toque para Aguanta, aguanta, aguanta Uff Uff No, uff ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Me pude caer en mi granada, como es que no me mató Oh, demonios Ya se fue uno, no mame, ¿por qué se largan, wey? Mame Vaya, vaya, este evento sí está Un tanto complicado Pero todos se la van a llevar con Voltov Casi nadie juega con Hammer Y lo que pasa es cuando se les acabe la munición y es cuando yo te... No, wey, no, wey Puta madre No, 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 como es pésimo Buena Dos Hay granada tirada ahí Vamos, vamos, buena Creo que vamos a jugar otra partida ya que en esta no... Aparte de no hacer mucho Fue muy, muy rápido Dice que nos pusieron muchas vidas en una ronda Así que pues vamos a jugar otra partida además para... Joder como si fuera lo de una partida normal de duelo por equipos Vamos a seguir analizando cada uno de nuestros compañeros No, ya A su madre Ah, su madre Ah, se mamó Oh, que buena, buena trampa No, ya era mucho Ok, a ver si en esta... Siguiente partida la... La armamos porque en esta si no nos fue muy bien Es que entonces nada más Es que es como si fuera la pistola dorada Porque en si nadie utiliza la hammer Nada más como cuando se les traba la pistola O no tienen municiones de la Voltock Pues estos ya se... Se ponen a... A utilizar la hammer como... Un poquito de soporte Pero en si no utilizan... La hammer como... Primordial, ¿no? Que sea el primerito, el lama principal Aquí es como un evento de Voltock Con un apoyo de granadas y... Y... Ahora vamos a ver en la segunda Como nos da Este tiempo que no jugaba con la Voltock Que... Que... Que sería indicado para poner acá Este, a ver, vamos a ver Así que el partido nos duró casi lo de siete minutos Así que pues... Vamos a jugar otra más Somos otra vez Locus A ver si ya me dan al Sion de Ruby Eh... Si, ya tenemos al Sion de Ruby Ok, vamos a... Vamos a empezar a jugar Creo que ya agarré el pedo Así que creo que en la primera No se ve que es show Ahora ya se que... Aquí no me voy a poder hacer nada con la Voltock Voy a tener mucho cuidado Uh... Se mamó Esta vez es muy bueno con esa pistola En la otra parte ya sí me hizo varios kills Con esa pinche arma Ok, cambiamos respawns Que si ni para que haga yo recarga activa Porque... Peor que una recortada Se tarda milenios en... Recargar A ver A huevo Nos vamos dos Ok Tenemos dos bajas buenas Empezamos bien Capito Carga, 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 carga Carga, carga, carga Uno menos Uh... Fallece tiro Bueno, vamos bien Por el momento vamos bien Vamos en segundo lugar Ya vi, ya... Ya grabé el evento Pues lejos voy a dar soporte con Hammer Ya de cerca la... Utilizamos el... Lo que es el... Voltock El tail que no utilicé Ni siquiera granada Ok, camión La presión es cambiada Así que vamos a ponerles una granada acá A ver... Que ir en calle aquí en esa granada Oh, sí, sí, sí baja un chingo Esta arma sí está muy... Muy pesadita Un poco pesadita Bien Bien Qué buena Oh, ¿por qué recargué? No Vamos con esa granada Oh, el maldicio me la leyó Uy, verga No vamos tan mal ahora sí Ya le agarramos a la onda en lo que es este evento Bueno, ya no vamos a estar tan... Tan... Tan novatos Salga, 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 salga A huevo A huevo Uf, uuuy No mames Fue una buena jugada esa con la granada Este güey está bien laggeado Ok Ahora sí hay que tener cuidado Que no nos campeen en las orillas Ok, tenemos un compañero aquí arriba Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi Aliste Aliste, Chousto Vamos a ver otro Ok, aquí ya estamos campeando del chingón Oh, ok, ni uno Oh Me escapó Le tiene que halló su pinche novia, carajo Vamos, vamos a la... A lo que vamos, a lo que vamos a recibir de una vez Antes de que se... Que se vayan estos culeros A huevo Uno Vamos por el otro güey A huevo A huevo Que buena esquivada Que buena esquivada Clávate, clávate Uf Ay, no, no vi al otro güey Puta madre Vamos al segundo, vamos muy bien Realmente la primera partida pues fue como para... Agarrar un poquito la experiencia Pero ya tenemos la... La habilidad y... Y darnos una idea como ganar esta partida Ok, ya tenemos la granada No, que quise, quise Mames, que no lo bajé Tienen mucho cuidado Adiós Uf Oh, que buena Aquí no hay granada de fragmentación para... Agarrar como munición Queda la última, así podemos chingarnos la última antes de que... Ok No mames Uh, me la ganó Bueno pues... Así trata este evento, no está tan entretenido, pero bueno Es como para conseguir unos buenos skins, que es la Lance y la Hammerburs de... Latido y... Y... Llameante, pues está bueno Pues bueno chicos, espero que les haya gustado el video el día de hoy Bueno pues... Tuve que subir aunque sea algo de... De Gears, ya que no he tenido tiempo de subir al... En su momento, a la hora de que salgan la información Y este... Pues... Es lo que hay, espero que les haya gustado y comenten que tal les pareció el evento Y... Pues que me ganen mucho like, le compartan para que... Pues vean como está la... El evento y pues... Vean que valga la pena los skins Bueno chicos, yo soy Bioroxtra y nos vemos en live Bye